El Córdoba V logró un importantísimo punto ayer en Lucena. El filial blanquiverde encontraba en el Jaén a otro de los rivales que buscan pelear por el ascenso a segunda división. Y de nuevo dio la cara hasta el final para igualar un partido que se le había puesto cuesta arriba tras el gol de Sergio Molina en la segunda mitad. Luis Miguel Carrión planeó cambios con respecto al once Marbella. Sebas Moyano y Alberto Quiles dejaron su sitio en la titularidad a Vera y José Antonio González. La primera mitad fue de dominio alterno, con muchas aproximaciones pero sin ocasiones claras de gol. El conjunto blanquiverde tuvo la primera en la cabeza de Pablo Vázquez, quien no aceptó a encontrar la portería de Felipe Ramos a la salida de un córner. La réplica la dio el cuadro jiennense apenas un minuto después. Ese intento espoleó a los pupilos de Ramón Tejada, que empezaron a generar más inquietud en el área cordobesista con un remate flojo de Fede. A partir de entonces el filial se soltó. Pasado el ecuador del primer acto, emergió la figura de Moja Traoré. El delantero de origen malía ha comenzado la temporada enchufado, tal y como acabó la anterior. Marcó en San Fernando, lo hizo en Marbella y ayer lo buscó, pero la suerte le fue esquiva. El duelo tenía pocas ocasiones que afrontar. Hasta el descanso solo Sergio Molina probó suerte con un disparo desde la frontal. Sin duda la nota negativa del choque la puso Vera. El de Santaella, que ayer volvía a disputar un partido tras superar su lesión, tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte golpe en el tobillo. Tras la reanudación el guión del duelo apenas cambió. El Córdoba de controlaba la escena y el Jaén esperaba su oportunidad. Oportunidad que llegó en el minuto 65. Sergio Molina aprovechó un error en la salida de balón del filial para mantir a Barbito y establecer el 0-1 en el marcador. El gol afectó al cuadro blanquiverde, que vivió desde entonces los momentos más complicados del partido. El portero catalán resultó decisivo para evitar el 0-2 nueve minutos después. Sin embargo, el Córdoba B tiró una semana más de coraje para darle la vuelta a la situación. La entrada al terreno de juego de Oscar Lozano dinamizó el ataque cordobesista, al que solo le faltaba el acierto en los últimos metros. Acierto que llegó a dos del final y por mediación de Alberto Quiles. El onubense no se lo pensó para fusilar con la zurda la portería de Felipe Ramos. Al final, un punto más que merecido para un filial que sigue dejando muy buenas sensaciones en su regreso al grupo cuarto de segunda división B. El siguiente examen será ante el Atlético Sanluqueño, el próximo sábado desde las 8 de la tarde en El Palmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!